G.M. Lighting G.M. Lighting Te presenta este jueves 14 de noviembre del 2019 Los nuevos productos premiata Los nuevos productos premiata Demostración de equipos Además aprovecha grandes ofertas Entrada libre Iniciamos a partir de las 4 de la tarde en el Salón Jardín Calle Iturbide, Poniente, Número 24 Chautenpan, Tlaxcala Información a los teléfonos y WhatsApp 246-189-1895 246-156-7010 246-463-6789 Y 246-172-6689 G.M. Lighting G.M. Lighting Te invita G.M. Lighting